Yo soy Claudia Chávez y en esta serie te llevaré a conocer los atractivos naturales que hacen de Nayarit el paraíso del Pacífico Mexicano. Acompáñame para que tú y yo descubramos las joyas de Nayarit. Hola, hoy vamos a conocer uno de los paraísos naturales más impresionantes del Pacífico Mexicano. Tiene su origen volcánico y data de hace más de 3.5 millones de años. Yo soy Claudia Chávez y en este nuevo capítulo de Joyas de Nayarit los invito a vivir toda la experiencia de visitar el Parque Nacional Isla Isabel. La Isla Isabel se encuentra en las limitaciones del municipio de Santiago. Sin embargo, hoy zarparemos desde el puerto de San Blas. Y para ello nos acompaña Roberto de Ecomata, uno de los prestadores de servicios con toda la experiencia y protocolos que se requieren para hacer tu visita segura y divertida. Nos colocaremos nuestros chalecos y nos preparamos para comenzar nuestra ruta de aproximadamente 3 horas. Les recomiendo que traigan un bote con agua, de preferencia nada que genere basura, un sombrero de ala ancha y una blusa de manga larga. Estoy sumamente emocionada. Acabamos de ver uno de los peces más grandes del mundo, el tiburón ballena. Quiero contarles que solo hay cuatro lugares en nuestro país en donde ustedes pueden verle. Y uno de ellos es aquí en Nayarit. Justamente en la temporada de noviembre a marzo es cuando vienen a visitarlos. Y es cuando justamente podemos también nosotros acercarnos. Estamos a nada de llegar al Parque Nacional de Isla Isabel y estamos impresionados. Acabamos de ver ocho ejemplares de ballena jorobada que justamente vienen a las costas nayaritas, al Pacífico Mexicano, a reproducirse en la temporada de diciembre a marzo. Una vista impresionante que nos regalan todas estas zonas bellísimas de Nayarit. Hemos llegado al Parque Nacional Isla Isabel. Es impresionante ver y dimensionar todo lo que aquí podemos encontrar. En unos momentos nos vamos a bajar de la embarcación y procederemos a montar nuestro campamento en donde pasaremos la noche. Cabe mencionar que la experiencia aquí es totalmente natural. No existen hoteles, no hay restaurantes, por lo que muchas de las atenciones ya las tiene preparadas el equipo de Ecomata. Estas medidas permiten el cuidado del entorno y a nosotros admirar la biodiversidad tan vasta que aquí existe. Y ahora sí, ya nos instalamos y vamos a comenzar con nuestras actividades de senderismo para recorrer la isla e impresionarnos con sus paisajes. Es muy importante traer la ropa adecuada, de preferencia manga larga, traer también viseras o gorras para el sol, el calzado adecuado, hidratarnos, pero también de suma importancia usar bloqueador y repelente. Ahora sí, vámonos a la aventura. En nuestro camino hemos encontrado este majestuoso cuerpo de agua denominado Lago Cráter. Es uno de los nueve volcanes que dio origen a esta isla. Y si ustedes pueden observar desde esta vista que nosotros tenemos que es privilegiada, prácticamente tiene una forma circular casi perfecta, lo cual hace que todavía sea mucho más visible esta forma del cráter. Amigos, esto es Playa Las Monas. Como dato increíble, en esta playa la UNAM ha montado un campamento durante 35 años para el estudio del pájaro Bobo Patas Azules, lo que ha generado que haya un banco de información único en el mundo sobre esta especie. Después de ver parte de la isla y de encantarnos con todo lo que alberga, su flora, su fauna, estamos regresando al campamento para un momento que a todos nos encanta. La comida. Como les comenté al inicio, no existen restaurantes en la isla, por lo que Roberto y su equipo nos están preparando un delicioso pescado zarandeado. ¿Qué más podemos pedir? ¿Una comida tan nayarita en medio de estos paisajes? Uff, es una gran experiencia. Y ya después de comer y descansar un rato, ahora iremos a buscar un lugar para ver el atardecer. Aquí, los atardeceres tienen magia. Vamos despertando para iniciar el día 2 en el Parque Nacional Isla Isabel. Es muy temprano, son las 5 de la mañana y nos dirigimos al Cerro del Faro, uno de los mejores sitios para ver el amanecer. Ver el amanecer aquí es como si viéramos nacer el mundo. Es una imagen muy bella del sol reflejándose en el mar, regalándonos una caricia. Aquí nos despedimos de ustedes, no sin antes decirles que esta ha sido una grata, grata experiencia y sobre todo única. Porque nos ha permitido ver el esplendor de sus acantilados, arrecifes, playas, todas estas zonas maravillosas que nos proporciona, llenas de flora y fauna, la Isla Isabel. Yo soy Claudia Chávez, gracias por su grata compañía y qué les parece si nos vemos en el siguiente capítulo de Joyas de Nayarit.